Tarta de durazno, la Peronita Express. Ingredientes. Una lata de durazno de 425 gramos, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de harina preparada, una cucharadita de polvo de hornear, 3 huevos, 100 gramos de mantequilla, temperatura media. En un molde mantequillado voy a trozar un durazno y medio, bueno una mitad de durazno y medio. Por otro lado voy a poner en la licuadora los 3 huevos, junto con el azúcar, la harina, la mantequilla, los duraznos sobrantes junto con su almíbar y voy a proceder a licuar. Una vez todo ya integrado, tiene que estar espeso así, miren, espeso, no se le asusten, pero tiene que estar así de espeso, miren. Y ahora lo voy a poner sobre los duraznos, las mitades de durazno. Y lo voy a poner en un horno a 40 minutos a temperatura media, pero siempre está en chequear. Y ahora sí, a comer. A comer. Voy a probar esta tarta de durazno o torta de durazno, es lo único que me ha quedado, este trocito. Está muy rico. Miren, aquí está. Obviamente que ya probé. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y conmigo se verá hasta la próxima. ¡Chao!